Cerramos con el observatorio de cifras. ¿Lo que opinan del momento que viven quienes formaron parte de esta semana en cifras? Bueno, que lo pasen muy bien. Yo me voy a abrir a comprar el perfume que tiene Puerta la García para regárselo a Tata. Bueno, hasta la próxima. Creo que hay una incertidumbre generalizada, digamos, y un poco de temor en la gente a hacer inversiones o tomar decisiones que sean definitivas o de montos importantes. Entonces eso hace que haya cierta situación de tranquilidad, digamos, ¿no? Nosotros estamos trabajando bastante bien, pero un poco dentro de ese contexto, es decir, con trabajo, pero por ahí con demoras en las decisiones. Nosotros hemos vivido una caída de las ventas hace un tiempo atrás y se ha ido recuperando lentamente, pero se ha ido recuperando. Y hoy estamos trabajando a un 75% de lo que trabajábamos hace un año atrás o un año y medio atrás. La impresión que tenemos nosotros es que va a haber un crecimiento lento y pausado si no hay otras sorpresas. Cuando arrancamos, arrancamos con un auge y lo que estamos notando nosotros es que hay alto y bajo. O sea, hay meses que vendemos bien, que trabajábamos bien, hay mucho faltante de mercadería. O sea, es más o menos, es complicado, es complicado. O sea, pero se está trabajando. Estamos creciendo y bueno, tiene sus altos y bajos, pero gracias a Dios estamos trabajando. No nos podemos quejar. Una cosa es lo que vivo yo, otra cosa es la realidad, yo estoy dentro, yo no me puedo engañar, estoy como en una burbuja, en un lugar donde lo único que hacemos es pensar para adelante porque Gerarico es una fuerza que empuja y empuja y empuja, pero no es, es una empresa diferente. La realidad es otra, la realidad que yo veo con amigos míos, con profesionales, de hecho, todas las cosas que habíamos pensado hacer por afuera del Gerarico están paradas porque la gente espera, porque no hay cosas certeras de lo que podemos hacer, de lo que puede pasar, qué números podemos manejar, esa es la realidad. La construcción y fundamentalmente nuestra actividad relacionada con la construcción está muy vinculada a la inversión pública. Y la inversión pública está sujeta a muchos vaivenes políticos. Todo esto para nosotros no es nuevo, tenemos 35 años, hemos vivido muchas experiencias de diente de sierra, como digo yo, en la actividad y no escapa a nadie que es un momento difícil para quienes son contratistas de obra pública, que son en gran medida los demandantes de nuestros servicios. Entonces, somos cautelosos, por lo menos la visión que tenemos es de mucha cautela en relación a lo que puede pasar en un futuro cercano. Gracias. Gracias. Gracias.